Oh, hacen una pareja muy linda. No, pienso lo mismo. Si mi hermana y mi mejor amiga me avergonzaran enfrente de toda la escuela, estaría de muy mal humor también. Sabes como yo que no deben estar juntos. No es correcto, son muy diferentes. Dráculaura debe estar muy enamorada de Claude como para almorzar con él. No lo entiendo. Es completamente vegetariana. Recuerda que se marea con solo ver un poco de carne. Apuesto que Claude no sabe que es vegetariana. Oh, Frankie, me acabas de dar la mejor idea. Genial. Oh, oh. Y boom, se acabó. Ah, eso fue asombroso. Claude, como tienes un gran juego esta noche, lo que necesitas es un gran y jugoso filete. Dráculaura, ¿qué están mirando? Frankie, sácame de aquí. Dráculaura. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a correr detrás de ella? Claro. No es una de nosotros, Claude. Ve un pedazo de carne y se desmaya. ¿Sabías lo que iba a suceder? ¿No es así? Y aún así lo hiciste. Es una tradición de Monster High, hacerle bromas a los del último año. ¿Podríamos usar a alguien como tú? Parece que tienes un talento natural para traicionar. Cuidado por donde pasas, normal. ¿Un normal en una escuela de monstruos? Acaban de transferirlo. Es mi primo, Jackson. ¿Tu primo es un normal? Ah, es una larga historia. Oye, no podemos ignorar a tu primo de esa forma. Monster High se trata de ser amable con todos, sin importar quién o qué eres. Incluso si eso significa normal. Oye, Jackson, ven. Tenemos un espacio para ti. ¿Draculaura? Nunca debí haberte hecho esto. Ni siquiera sé por qué estaba molesta. Me decía a mí misma que eras muy diferente. Pero ahora sé que no se trataba de ti. Era yo quien tenía miedo de perder a mi mejor amiga. Lo siento mucho. ¿Podrías perdonarme? ¡Eso es lo más hermoso que he escuchado en mi vida! Ah, ah, ah. Discúlpame, Draculaura. Claro que te perdono. Tranquila. Mira, nuestra amistad es más importante que ver a Claude. Es un poco extraño para mí, pero lo superaré. Además, eres la única chica lo suficientemente buena para mi hermano. ¡Vamos, Gil! Iré por comida. ¿Quieren algo, chicos? Comeré una hamburguesa y un perro caliente y... Oh, sí, nada, estoy bien. ¡Vamos, Laguna! Esta será una fotografía perfecta para el anuario del miedo. Laguna lleva 15 minutos seguidos mirando a Gil. Esto va a terminar mal. Tenemos que despertarla. Este clápculo es muy difícil. Estoy pensando en ir a la biblioteca más tarde. Sí, la biblioteca es un lugar maravilloso para estudiar y llevar conocimiento a tu cerebro. Bueno, si es que tienes uno. ¿No más? ¿Llevas casi una hora coqueteando con ese chico y eso es todo lo que tienes para decirle? Por favor, amiga, Gil es prácticamente un mudo. ¡Ya! Él nunca hablará conmigo. Preciosa, creo que ya lo hizo. Tienes unos ojos arruzos. Tengo que encontrar mi libro de cláuculo. Quiero arrastrarme en un charco y que este me cubra toda. ¿Este es el libro que estás buscando? Nos vemos en la fuente a las tres. De ninguna manera saldré con un chico que tiene más de cuatro ojos. Y él tiene como ocho. ¡Oh, no! Voy tarde a clase. Debo apurarme. No, rayos. Los zombies son muy lentos. No puedo pasar a través de esa multitud. ¡Sí, lo tengo! Bien, amigas, estas son las audiciones para mi escuadrón de animación. Muchos de ustedes no sobrevivirán al corte. No hay espacio en mi escuadrón para debiluchas. No hay espacio en mi escuadrón para debiluchas. ¡Eso es inaceptable! Tienes razón, Cleo. Eso fue increíble. Es justo lo que queremos. ¿Queremos? ¿Queremos para qué? ¡Oh, Frankie! Acabas de entrar al escuadrón de animación. ¡Felicitaciones! Hoy es el cumpleaños de Dráculaura. ¿Cómo pude olvidarlo? No todos los días se cumple 1,600. Hora de organizar una fiesta. Es el cumpleaños de Frankie. ¿Cómo pude olvidarlo? Dulces 16 días. ¡Hola, Claudín! Hoy es el cumpleaños de Dráculaura. Me gustaría que nos reuniéramos al almuerzo y... Lo siento, pero tengo planes. ¡Laguna, laguna! Frankie cumple 16 días hoy. Y tenemos que hacerle una gran fiesta. No puedo. Tengo que ir a natación. Lo siento. ¿Fiesta? ¿No? Hey, ¿quién quiere venir a una gran fiesta? Hola, Dráculaura. Felices y dulces del 16. Intenté organizar una fiesta para ti. Yo organizaba una para ti. Pero nadie podía venir. Sí. Bueno, solo se necesitan dos para una fiesta. Vamos. Vamos a almorzar. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, por Dios! ¡Ustedes son los mejores! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Sophie! Es el día de las fotos. Tienes que verte súper si quieres ser inmortalizada. Te ves macabramente bien. Podrían elegirte como la nueva reina de la secundaria, Monster. ¿No se supone que usaríamos el auditorio para estudiar? Chicas, cómico azul. El entrenador Igor estará en el auditorio hoy. ¿Cuál es el problema? Te hace soltar los libros y dar vueltas durante todo el periodo. ¿Y? Todo ese sudor te arruina totalmente el maquillaje y la piel. Y la ropa. Ni las vendas. Día de las fotografías. Está aquí. ¡Me escuchen! No tocarán los libros mientras yo esté aquí. En su lugar se prepararán para... ¡Vengan conmigo si quieren vivir! ¡Vamos, Frankie! Solo tenemos que permanecer ocultas hasta el próximo periodo. ¡No puede ser! Por lo menos no tenemos que dar vueltas. Ustedes, chicas, saldrán del auditorio y se alistarán para... ...las fotografías del anuario. ¿Cómo me veo? Como toda una reina. Cada chica de la escuela se morirá por tener un lugar en mi escuadra del terror. Asegúrate de tener suficientes formularios. Tres mil estarán bien por ahora. ¿Estás anotando? ¡Ah! Y nadie me mirará directo a los ojos. A menos que esté en estado de asombro. Preparada para mi entrada. ¿Qué? Pero no entiendo. Tal vez fui muy dura con ellas. Creí que tenía que ser una jefe ruda, una líder ruda. Pero me equivoqué. La próxima vez será diferente. Si es que hay una... ¡Próxima vez! ¡Ah! ¡Gulia! Tengo una idea. ¡Puedo ir a reclutar gente para reorganizar el escuadrón de Cleo! Lo sé. La gente piensa que ella es perfeccionista. Pero ya no es así. Tú la viste. Ella cambió. ¡Esta escuadra es mi legado! ¡Mi todo! ¡Únete al equipo de porristas! ¡Están abiertas las inscripciones! Sí. ¡Hey, Lagona! Lo siento. Estoy en el equipo de natación. Soy la capitana. Me muero por oírlas animándome. ¿Ya cambiaste de idea sobre ir al baile conmigo? No. ¿Ahora? 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 Sí, está bien como sea. ¡Genial! ¡Súper! ¿Le acabas de decir que sí a Hitborns? Él me insistió. No era mi idea. ¿Con quién quieres ir? No lo sé. ¿Alguien especial? ¿Amable? ¿Atlético? ¿Alguien como... Hola, ¿cómo vas? Hola, Claude. ¿Alguien como... ¡Claude! ¿Claude Wolf? No, despierta. Él es el hermano de Claudín. ¿Y? Y... Lo conozco desde antes que lo domesticaran. Pero te gusta, ¿cierto? Además, no me gusta. Hay muchas cosas raras de por medio. Somos amigos y así es como él siempre me verá. No se te unes al equipo de porristas. ¿En serio? Seguro. Te verá como parte del equipo. Muy bien. Pero, ¿y Cleo? Cambió. Bueno, entonces entro. ¿Ayudar a Cleo? Lo siento, hermana. Esta vez paso. Supongo que solo somos Dráculaura, Cleo y yo. Sé que se verá ridículo. Bueno, toda mi vida social terminó antes de empezar. Espera. Si hay algo que un lobo tiene, es lealtad. Claudín, eres la mejor. Cleo es más suave ahora, ¿cierto? Sabía que recuperaría mi equipo y pensar que me iba a volver suave. Espera, ¿qué? Primero lo primero. Practica todos los días, noches, fines de semana, ocho días a la semana. Les dijiste eso, ¿verdad? Bueno, la verdad es que nunca... Maravilloso. Empezamos a las seis de la mañana. Estoy tan relajada que apenas puedo mantenerme despierta. No se relajen tanto. Esta noche tenemos el evento más importante de nuestras vidas. Las quiero listas. Tranquila, líder intrépida. Con la rutina que Gulia y tú montaron, no pueden ganarnos. No, gracias a la temerosa Murphy y sus tontos quehaceres. Ella tiene un plan. Tienen que creerlo. Gil, me has evitado toda la semana. ¿Qué atrapaste en tu red? Mis padres no quieren que esté contigo. ¿Qué quieres decir? Porque toda tu gente pertenece al mar. ¿Y? Yo soy de agua dulce. Está prohibido. ¿No creerás en esas tonterías, o sí? No, pero mis padres sí. Y no permitirán que esté cerca de ti. Lo siento, Lagona. Acabo de recoger el correo. ¿Podrías poner el mío sobre la cama, por favor? Aún me estoy alizando. Yo también. ¡Y yo! Frankie, Draculaura. ¿Por qué razón Draculaura recibiría una carta de mi hermano? Solo amigos, ¿no? Primero, la Academia Smogs Nox. Vamos a dominar esta competencia. Sí. Veamos cómo se ve una rutina de segundo lugar. ¿No son esos? ¿Sus movimientos? Así es. Su rutina, diseñada científicamente para ganar, está en manos del enemigo. ¿Cómo pasaría eso? ¡Fue por mi video! Les dije que se cuidaran. ¡Monstra High quiere el premio al espíritu! Sí, claro, pero nosotros robamos su rutina. ¡Boo, boo, boo! Buena suerte, la necesitarán. Se acabó. Después de todo mi esfuerzo. De nuestro trabajo duro. Ahora, Monster High. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Podemos improvisar. Solo tenemos que recordar nuestro entrenamiento en Playa Oscura. Lo único que aprendimos fue un poco de quehaceres inútiles. ¡La temerosa Morphe es un genio! Ahora solo síganme. Leo, espero que sepas lo que estás haciendo. Solo crean. Sabía que tenían algo especial en su interior, chicas. Por eso fui tan dura con ustedes. Quería que sacaran lo mejor de sí. Gracias, señorita Morphe. ¡Felicitaciones a Monster High! ¡Ganadores del premio al espíritu de este año! ¡No puedo creerlo! ¡Él me fue un día de mi vida! Oye, ¿no tienes una porra para que entremos en clima? ¿Pero de qué sirve? Si no entramos al campamento en Playa Oscura, nada de esto importa. Ah, por favor. No lo sabrás hasta que suceda, ¿de acuerdo? Deja de preocuparte por eso e intenta divertirte un poco. Ahora observa esto. Están recogiendo dinero para el equipo de fútbol. Es una buena causa. ¡Qué adorable! Hola, soy Cleo. ¿Gulia, algún mensaje? Atención, estudiantes de Monster High. La reunión de espíritu está a punto de comenzar. ¡Oh! Nos toca dentro de poco. ¿Dónde está Cleo? No creo que se vaya a perder esta ocasión. Lo sé, nos está probando. ¡Bien! El campamento de Playa Oscura está encima. Y ella quiere saber si podemos desenvolvernos por nuestra cuenta. ¡Y estamos listas! Así que vamos, mostrémosle que tenemos lo que necesita. Y ahora, la capitana del equipo de natación, ¡La Gola! ¡El equipo de Casketball Capital Global! ¡Bien! 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 Miren, Cleo finge no vernos. Es su forma de decirnos que somos aburridas. Demostrámosle que no. ¡Bien! ¡Bien! Hola, chicas. No se preocupen por esa caída. Lo están haciendo mucho mejor. Causarán una gran impresión en el campamento de Playa Oscura. Gracias, Lagona. Oye, ¿no vas a bailar con Gil? Te estás sonriendo. ¿De verdad? Quisiera que las cosas no fueran tan complicadas. Los amigos también pueden bailar juntos. Miren a Draculaura y Claude. Supongo que es extraño. ¿Sabes? Hay algo que he querido decirte. ¿En serio? Yo también. Empieza tú. Bueno, hace mucho tiempo que nos conocemos, ¿cierto? Y ya sabes, tú y Claudine son amigas y no quiero que esto parezca extraño. Pero, desde que te uniste a la escuadra. Ah, creo saber a dónde va esto. Tú y yo. Pero, ¿sí? Nos hicimos buenos amigos. Oh, claro que seré tu novia. Oh, buenos amigos. Sí, los mejores amigos. Oh, me tengo que ir. Espera.